Ay, es un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que le ha hecho para mí Ay, ando me perdido, en mi nunca de calor, me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de saltar, promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza y me quita todo cuanto grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre, mansión de dulce y paz, doy caliente y fiel con él a devorar Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí